a Ana con forma del Espíritu Santo yo no soy en contra yo soy católica yo no soy en contra por el seminario muchos hermanos cuando han recibido el seminario pocos días van a fracasar ¿por qué? si hay clase hay clase no puede decir que no hay clase para estudiar pero lo más importante hay que orar pida a Dios porque es Dios Dios de poder Dios del Espíritu Santo no ¡Gracias! La catedral es la que me pasé de quemado. La gente que vive en la Biblia, donde yo voy a recibir el poder de Dios, del poder de mi Padre, de lo alto, Jesús. ¿A qué yo voy a recibir? ¿Cómo es que la Biblia, para qué no puedo seguir? El catedral es la iglesia, ahí está el santismo. Sí, ahí está papá, ahí está el santismo, ahí está el sacramento, ahí está. No puedes decir que no, allí está hombre. Pero hay una cosa, lo vamos a decir algo. No puedes decir que no está el santismo, pero cuando la gente no están en la iglesia, decía. Pero no puedo decirlo. En el camino de mi Dios se dice que en ese camino, a todos los títulos, el Día de la Carta de Tierra, el Día de la Carta de Pábal y el Señor, el Día de la Madre de los Santos, el Día de la Carta, el Día de las Carta, el Día de la Carta, el Día de la Carta, la Carta de la Carta, el Día de la Carta, ¿Por qué Jesús no entró en el templo? ¿Por qué Jesús no oró en el templo a Jerusalén? ¿Por qué Jesús no oró en el templo a Jerusalén? ¿Por qué Jesús no oró en el templo a Jerusalén? ¿Por qué Jesús no oró en el templo? La gloria a Dios, hermanos. 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 ¿Qué es el hermano Martín? la hermana alda ahora en la martinta y le dije a ver que aquí y como lo haría y a mi amor 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 espiritual, material. Yo tengo experiencia, hermanos, de la Palabra de Dios. Hay que tener cuidado y profecía, no compone la carne, no compone el espíritu. No, es la Palabra de Dios. Mira, te recuerdo que hay allá, estoy, esto es el espíritu. ¿Cómo puedo, no puedo, no puedo. la gloria a Dios la gloria a Dios hombre regálatas conmigo de gente que viene que tiene que ver regálatas conmigo capítulo 5 verso 22 más el fruto del Espíritu es amor más el fruto del Espíritu es amor tonés amor amor el amor de Dios te quiero otros grupos y estoy contento y estoy contento que te quiero también también y y y y y y y y y amor el espíritu santo Cuando se ha comentado, no se ha conocido en el Espíritu. De la Biblia que dice que está bien con el espíritu. Hasta que ahora nosotros habíamos que aún no se ha conocido. Hasta que después nos sentamos que le existen. Hasta que nos sentamos que no nos sent toughestes. Y este tiempo nos sentimos que nos sentamos que nos sentiu. y no se ha reído. No se ha reído de que se sienten frente. No se ha reído de que se ayude. Cuando se acepte la ley que se orienta a la ley que se llama. Esta la ley que se recena y en contra, se a rey la ley es una ley que se suena injusta. La ley que hay que decirle al ver, es una de las criticas. el Espíritu Santo el Espíritu está sobre mí el Espíritu está sobre mí el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu Santo el Espíritu 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 Santo y Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo no Dios Espíritu Santo Espíritu Santo al avanzar allá del cielo y nos tiremos ahí está el Espíritu Santo ahí está el Espíritu Santo hermanos 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 ahí está el Espíritu Santo Consolador que es el Espíritu Santo un Espíritu de poder en todos lados son Espíritu Santo que van a cantar con el Espíritu Santo 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 ahí está el Espíritu Santo Santa la Vaisa, la Vaisa ¿Quedes cantar el Espíritu Santo? ¿Cómo se pide que los problemas? ¿Cómo se pide que los ojos se me caen? ¿Cómo se pide que los Goreed? ¿Termin si es por mera alabanza? ¿Cómo se pide que los músicos se rieven los pobres? Alabanza ¡Suscríbete! 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 ¡Levanta la mano en todo! ¡Así llena va Dios! ¡Levanta la mano en todo! ¡Así llena va Dios! ¡Así llena va el sangre! ¡Así llena va el hijo! ¡Así llena va el espíritu, ¡santo de Dios! ¡Así llena va el padre! ¡Así llena va el hijo! ¡Así llena va el espíritu, ¡santo de Dios! ¡Así, así, así! ¡Así llena va Dios! ¡Así, así! ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Siente la presencia de Dios Hermanos y hermanas Siente el poder del Espíritu Santo Aleluya Amén 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 el mensaje los que están escuchando pues como llega el mensaje en sus corazones pueden reportar el 53, 19, 55, 26 lo vamos a repetir pueden reportar como lo va el mensaje 53, 19, 55, 26 ese es mi nombre hermanos así que Dios los bendigo el que no entiende el lenguaje por parte de los chutepeques adelante en la obra del Señor aquí están transmitiendo en Poca Costa aquí en Cacería Paz y T con nuestro hermano Martín está celebrando un acción de gracia a Dios por medio del derramamiento del Espíritu Santo y al mismo tiempo su programa radial va a cumplir pues ¡está listo!